A veces me da para hacer poemas y le pongo música, pero a veces también me da para hacer música y le pongo poemas. Un poco de esto habla esta canción. A veces me da. Un poco de esto habla esta canción. A veces me da, a veces me quitan, me quitan. Me quitan el pan, el trabajo, la justicia, la libertad, la patria, el amor, el color. Me quitan del camino y me dan, me dan ganas de ser. El dictador de las primaveras para decretar el fin de tanto invierno. Me dan las cuatro de la mañana pensando que hacer de nuevo en mi guitarra. A veces te digo amor y hago revolución. A veces me dan, a veces me dan, a veces me quitan. Me ponen, me ponen, me ponen golpes, patadas, lumazos y 220 volts. Por no unirme a su grupo de corta palos, corta huesos, corta cuello. A veces me dan, a veces me dan, a veces me quitan, a veces me quitan. A veces me canso y debo continuar. A veces pienso que la esperanza se convirtió en la madre de todos nuestros vicios. Y me da la impresión que de tanto iré el cántaro al lado, uno de estos días amanecerá más temprano.